La siguiente ponencia es de nuestro presidente, el profesor Michael Schterba. El profesor Michael Schterba es profesor de la Universidad de Kiel, director del Instituto de Derecho Civil y Impuestos de la misma universidad y presidente de la Asociación Colombo Alemana de Juristas. Muchísimas gracias a mi copresidente, Gabriel Barreto, y voy a tratar de hacer mi ponencia lo más breve posible, puesto que ya estamos en plazo de memoria. Voy a hablar hoy sobre innovaciones en el derecho de compra-venta europeo y alemán. Y más o menos la primera ley europea, se puede decir, es una directiva, era la directiva sobre la venta de los bienes de consumo del año 1999. Esta directiva tenía como propósito garantizar un nivel mínimo de protección del consumidor en contratos de compra-venta uniforme en toda la Unión Europea, estableciendo para todos los Estados miembros de la Unión Europea estándares mínimos para la protección de un consumidor que compra un bien mueble de un vendedor que actúa de manera profesional, es decir, que es empresario. Una directiva no se aplica de manera directa en los Estados miembros, sino necesita una transformación en el derecho interno, en el derecho nacional. Y en Alemania esa transformación se realizó con la Ley de Modernización del Derecho de Obligaciones de 2001. Con esta ley se transpusieron las normas de la directiva, la normativa de la directiva en el Código Civil Alemán, en el Bürgerligisgesellschaftbuch, BGB, y estos cambios entraron en vigor el 1 de enero de 2002. Con eso el legislador europeo no estuvo contento, pero inició otros proyectos legislativos, un proyecto era el Draft Common Frame of Reference de 2009, un proyecto académico realizado por una comisión encargada por la Unión Europea, por la Comisión de la Unión Europea, cuyo director era el muy famoso civilista alemán von Bauch de la Universidad de Osnabue. Eso era un proyecto muy impresionante, hicieron un análisis de derecho comparado de los derechos civiles que había en toda la Unión Europea, para de esta manera desprender reglas comunes como base de una codificación del derecho civil uniforme para toda Europa, es decir, para un código civil europeo más o menos. Subrayaron siempre que era un proyecto meramente académico, pero la verdad es, en mi opinión, que era la base para un eventual código civil europeo. Pero había mucha resistencia contra una codificación tan amplia en el nivel europeo, porque los estados miembros de la Unión Europea quieren quedarse, en cierta medida, con su propio derecho civil. Por ejemplo, hay grandes diferencias entre el derecho continental y el derecho anglosajón. Entonces, el Reino Nueve era todavía miembro de la Unión Europea. Y por eso este proyecto de un código civil europeo fracasó, pero trataron de más o menos condensar de este Draft Common Frame of Reference una regulación armonizada para el derecho de compra-venta. Había una propuesta de la Comisión Europea de un reglamento relativo a una normativa común de compra-venta europea, la se llamaba Common European Sales Law. Esa era una regulación muy amplia, que no solo se limitaba a regulaciones del derecho de compra-venta comutal, pero había también reglas sobre los negocios jurídicos en general. Y yo creo que este concepto demasiado amplio era una razón por la que este proyecto también fracasó. La Comisión Europea retiró esta propuesta y con eso este proyecto también había fracasado. Para rescatar al menos algunos elementos de este Common European Sales Law, habían dos directivas, y yo digo abiertamente, en mi opinión, ambas son superfluas porque no avanzan el derecho civil existente, pero lo hacen aún más complicado, como voy a mostrar en el fin de la ponencia. Una de las directivas es la directiva sobre contratos de suministro de contenidos y servicios digitales. Con eso, el legislador europeo quiso, por un lado, guardar al menos algunos elementos del Common European Sales, o por otro lado, responder a los retos de la digitalización otra vez, pensando que el derecho civil existente no era suficiente para enfrentar estos retos. Yo estoy de otra opinión porque incluso sin estas nuevas reglas en Alemania pudimos manejar estos fenómenos de digitalización en derecho civil bastante bien. Con esta directiva, el legislador alemán estuvo, como todos los estados miembros de la Unión Europea, en la obligación de introducir nuevas reglas, y el código civil alemán ahora contiene los parágrafos 327 y siguiente, sobre contratos con consumidores sobre productos digitales, y estas reglas entraron en vigor el 1 de enero de 2022, es decir, son muy jóvenes. Además, el legislador europeo transpuso algunos elementos del Common European Sales en la directiva sobre contratos de compraventa de bienes, y esta directiva no es nada más que una modificación de la ya existente directiva sobre bienes de consumo, es decir, es una modificación de esta directiva de 1999, y voy a referirme a esta nueva directiva en lo siguiente con esta abreviación en rojo para subrayar los cambios que había en comparación con la anterior directiva de 1999. Esta directiva también fue transpuesta en el Código Civil Alemán en el año 2021 con esta ley que está indicada acá, que voy a llamar ley 2021 en lo siguiente, y también en rojo en lo siguiente para hacer claro cuáles son los cambios. Primero, en cuanto al ámbito de aplicación de ambas directivas, la anterior como la actual, sobre la compraventa de bienes con consumidores, estas directivas solo se aplican a contratos de compraventa con consumidores, personas que actúan con fines no profesionales, con vendedores que actúan con fines profesionales, que son empresarios, sobre bienes, es decir, objetos muebles. Estas directivas no se aplican a la compra, por ejemplo, de derechos como propiedad intelectual, ni a compraventas sobre terrenos. El legislador alemán decidió de transponer la mayoría de las normas de la directiva no solo para estas compraventas sobre bienes de consumo, pero para cualquier tipo de compraventa, es decir, en Alemania tenemos una excesiva transposición de la directiva, de la mayor parte de la directiva. Hay algunas reglas que solo se aplican según el derecho alemán a compraventas de bienes de consumo y estas reglas se encuentran en una parte especial del derecho de compraventas en los parágrafos 474 y siguientes del Código Civil. ¿Cuáles son las reglas de la directiva que prescribe en detalle la directiva? Primero, la obligación del vendedor de entregar los bienes de conformidad con el contrato, lo que significa nada diferente que sin vicios. Ese es el anterior concepto que existía en el derecho alemán, en los derechos de los otros estados miembros, que el vendedor debe entregar la cosa vendida sin vicios, materiales, vicios jurídicos. La directiva explica en detalle que se entiende bajo el concepto conforme al contrato. Hay, según la nueva directiva, eso es algo nuevo, requisitos subjetivos y en primer puesto hay que mencionar que las partes acuerdan ciertas calidades del bien y entonces el bien no es conforme al contrato, sino contiene estas calidades que las partes han acordado. Nuevamente, también se encuentra regulado que la cosa debe entregarse junto con todos los accesorios e instrucciones, es una regulación que se entiende per se y por eso es, en mi opinión, como la mayoría de las modificaciones que hicieron en la nueva directiva superflua porque esta obligación ya existía antes. Además, es necesario que el bien cumple los requisitos objetivos, es decir, tiene que ser apto para propósitos que ordinariamente se destinen a bienes del mismo tipo. Todo eso fue transpuesto, las modificaciones de la directiva al derecho alemán con una modificación del parágrafo 434 del Código Civil que tiene la definición legal de defectos materiales. Antes esta regulación era bastante corta, ahora con la transposición de la nueva directiva era necesario para el legislador alemán de ampliar muchísimo el texto sin que haya nuevo contenido y eso es algo que, en mi opinión, es evaluar de manera crítica porque si no hay nuevo contenido, pero solo nuevas palabras en el texto de la ley, todas las cosas se vuelven más complicadas sin que hay un beneficio. La cosa nueva es, pues, más o menos el parágrafo 434 repita lo que dice la directiva sobre requisitos subjetivos, sobre requisitos objetivos. Lo que es nuevo es que anteriormente, según la legislación anterior, no se pudo referirse a los requisitos objetivos cuando las partes habían acordado requisitos subjetivos, es decir, había una relación de exclusión entre los requisitos subjetivos y objetivos y eso ya no es el caso en la nueva regulación y en este sentido hay algo nuevo porque ahora, incluso si las partes han acordado ciertas cualidades como requisitos subjetivos, es todavía necesario que el bien, que la cosa vendida cumple también con los requisitos objetivos. Eso es algo nuevo, es decir, los requisitos subjetivos y objetivos deben cumplirse de manera acumulativa. ¿Cuáles derechos tiene el comprador en caso de que el bien no sea conforme al contrato? Es decir, en caso de que el bien tiene un vicio. Esos derechos se prescriben en la directiva y en primer lugar es relevante en el momento de la entrega del bien como el momento en el que se transfiere el riesgo al comprador. ¿Y cuáles derechos tiene el comprador? En primera línea tiene un derecho al cumplimiento posterior, es decir, la reparación del bien o la sustitución del bien por un bien sin vicio, sin defectos. Y es muy importante que este derecho al cumplimiento posterior tiene primacía a los otros derechos que tiene el comprador. Es decir, según la legislación alemana, es necesario que el comprador primero fija un plazo al vendedor para el cumplimiento posterior, es decir, la reparación o la sustitución del bien. Y solo si se haya terminado este plazo razonable sin que haya cumplimiento posterior de parte del vendedor, solo entonces el comprador puede hacer valer los demás derechos. Hay una primacía, entonces, del cumplimiento posterior y eso no se ha cambiado por la nueva directiva y tampoco por la nueva legislación alemana. Los otros derechos son una reducción del precio, una disminución del precio o la resolución del contrato, pero eso es subsidiario, es decir, solo si no hay cumplimiento posterior de parte del vendedor. Eso, en esencia, es sin cambios. En particular, la necesidad para el comprador de fijar un plazo al vendedor todavía existe para compraventas normales, pero en eso hay algo nuevo para compraventas de bienes de consumo, solo para compraventas de bienes de consumo, en el sentido que expliqué, hay una nueva disposición, que es el parágrafo 435D del BGB, que declara expresamente que la fijación de un plazo no es necesaria, solo es necesario para compraventas de bienes de consumo, que se haya terminado un plazo razonable, pero no es necesario que el comprador fije este plazo. Eso es una modificación bastante pequeña, pero con eso el legislador alemán quiso responder a inquietudes de si este requisito de fijar un plazo es compatible con la directiva, porque la directiva solo habla de que se haya terminado un plazo razonable antes de que se pueda hacer valer la disminución del precio o la resolución del contrato, mientras que la legislación alemana dice que el comprador tiene que fijar este plazo. Esa es la diferencia y no eran muy de acuerdo en la doctrina alemana si eso es compatible con la directiva y por eso hay este cambio para estar seguro, al menos para compraventas de bienes de consumo que haya conformidad con la directiva. La prescripción para los derechos en caso de no conformidad del bien con el estrato es según la directiva al menos dos años y eso es también la legislación alemana, en eso no hay cambios por la nueva ley. Un problema que se deriva de la transposición excesiva de la directiva en el derecho alemán es que si la interpretación o la obligación de interpretación conforme a la directiva también vale para contratos de compraventa que no entran en el ámbito de aplicación de la directiva pero sí en el ámbito de aplicación de las normas alemanas. Eso es un problema especial que solo quiero mencionar acá pero no puedo entrar en los detalles. Una norma importante de la directiva es la regulación sobre la carga de la prueba. El principio es en el derecho alemán que la carga de la prueba que la cosa comprada no está conforme a lo pactado que tenga un vicio es del comprador. Normalmente el comprador tiene que probar que en el momento de la sesión de riesgo ya había un vicio y esta prueba para el comprador en muchos casos es difícil y por eso la directiva dice para la protección del consumidor que si la no conformidad se manifiesta dentro de un plazo de seis meses eso era la regulación de la directiva original entonces se presume que este vicio ya existía en el momento de la transferencia del riesgo. Esa es una presunción muy importante que ayuda mucho al consumidor en hacer valer sus derechos por vicios. El legislador europeo prolongó este plazo a un año es decir hoy no es un año que vale esta presunción pero perdón no seis meses pero un año pero es posible una excepción para compraventas de animales vivos y eso fue transpuesto a la normativa alemana en este parágrafo también hay esta presunción que si el vicio se manifestó dentro de un plazo de seis meses desde la entrega del bien entonces se presume que este vicio ya existía en el momento de la cesión del riesgo de la entrega del bien en el caso normal y este plazo fue prolongado por la ley de transposición a un año excepto para animales vivos como habíamos visto para animales vivos la directiva permite una excepción para animales vivos este plazo todavía es seis meses y eso tiene que ver con la especialidad con animales vivos que nunca se sabe cuando por ejemplo surgió una cierta enfermedad del animal por eso el ejercedor alemán le consideró como adecuado de quedar con los seis meses para animales vivos en la doctrina alemana era muy discutido si esta presunción para este periodo de anteriormente seis ahora seis meses ahora un año eso lo refirió al momento es decir solo era temporal o si también cuando ocurre algo no normal con el bien comprado se presume también que esta no normalidad constituye un vicio es decir si también esta presunción se refiere a la existencia como tal de un vicio eso era controvertido pero el tribunal europeo decidió en cuanto a la directiva anterior que esta presunción también se refiere a la existencia de un vicio como tal es decir es mucho más amplia esta presunción que solo temporal y con motivo de esta de esta jurisprudencia del tribunal europeo a la que también siguió el tribunal supremo el legislador alemán con esta reforma de 2021 aclaró en esta norma que esta presunción también se refiere a la existencia de un vicio en el momento de la cesión de riesgo que es normalmente el momento de la entrega de la cosa al comprador otra norma de la directiva se refiere a acuerdos contrarios en perjuicio al consumidor es decir es posible que el comprador y el consumidor llegan a un acuerdo se liberan un acuerdo contractual de que los derechos del consumidor que tiene según la directiva están completamente o parcialmente excluidos la libertad contractual permite tales acuerdos pero la directiva dice si sería posible entre el empresario y el consumidor de acordar una exclusión de los derechos entonces se desvaloría la directiva no sería eficiente la directiva y por eso prohíbe tales acuerdos y eso también se encuentra en el derecho alemán en esta norma y eso también es sin cambios con la ley de reforma de 2021 es decir no se permitan no son vinculantes acuerdos entre el comprador el consumidor y el vendedor de que los derechos que concede la directiva que concede la ley al comprador en caso de vicios se quedan excluidos parcialmente o completamente tales acuerdos no son válidos por fin voy a brevemente explicar cómo es la relación entre esta nueva normativa sobre productos sobre contratos con consumidores sobre productos digitales y las normas de compra venta y en esta relación hay una primacía de estas normas nuevas de los parágrafos 327 y siguientes del código civil alemán que se basan en esta directiva sobre contenidos y servicios digitales de la unión europea esas normas contienen derechos especiales en caso de que estos productos digitales tienen un vicio pero esos derechos son más o menos iguales con pocas modificaciones como los derechos que tiene el comprador en caso de un vicio según la normativa general sobre compra ventas es decir estas normas en mi opinión no son necesarias son superfluas pero existen y por eso es necesario determinar la relación entre las reglas de compra venta sobre los derechos del comprador en caso de vicios y estas nuevas disposiciones sobre contratos con consumidores sobre productos digitales y estas reglas tienen primacía y eso se regula en estas normas alemanas que en esta diapositiva y por eso es siempre necesario si hay en principio un contrato de compra venta pero al mismo tiempo se cumplen los requisitos para un contrato con un consumidor sobre productos digitales siempre es necesario hacer la diferenciación entre estos tipos de contratos y pues contenidos digitales son por ejemplo programas informáticos aplicaciones o también juegos digitales libros electrónicos y si se trata de un contrato que normalmente sería un contrato de compra venta pero cumple estos requisitos entonces no se aplican las reglas de compra venta pero las reglas especiales de los nuevos parágrafos 327 y siguientes y lo mismo si se trata de servicios digitales que son por ejemplo intercambios de vídeos y audio o tratamiento de textos o las redes sociales también se consideran como servicios digitales incluso si se trata normalmente de compra venta si se cumplen estos requisitos no se aplican las reglas sobre contratos compra venta pero las reglas especiales de los parágrafos 327 siguientes es decir tenemos una situación muy compleja son más o menos los mismos derechos pero siempre es necesario determinar si se aplican las reglas de compra venta o las reglas nuevas sobre contratos con consumidores sobre productos digitales muchísimas muchísimas gracias por su atención y si hay pequeñas breves preguntas con mucho gusto voy a contestar sus preguntas una breve pregunta más para entender un poco sobre todo para nosotros los primeros entender el derecho civil alemán entendemos nosotros que viene la directiva europea y prácticamente hay que cambiar el código alemán o hay que ajustarlo la pregunta es si existe de alguna manera existen directivas reglamentos generales en la comunidad europea y la pregunta es si existe de alguna manera el pensamiento de la comunidad europea de hacer o ya sea un código civil europeo uno o si por el contrario venga ya una normativa de directivas para todos los países que obligue a cambiar a todos los países no solamente una cláusula sino toda su estructura civil europeo pues en el momento yo creo que no hay este proyecto de una codificación en el nivel de la unión europea porque ya fracasaron estos proyectos que mencioné y yo creo que en el momento no se persigue este proyecto tampoco no hay un proyecto de promulgar una directiva amplia para todo el derecho civil que sería necesario transponer otra vez en los estados miembros este proyecto en el momento no hay pero hay muchos proyectos de esta clase que siempre se refieren a una parte del derecho civil y hacen necesarios cambios en el derecho interno y en mi opinión eso en los últimos años era demasiado porque tenemos en el nivel de la unión europea el principio de subsidiariedad y es decir la unión europea solo puede y solo está facultado a actuar legislar si los estados miembros no son capaces de solucionar estos problemas con su propio derecho y el derecho alemán era capaz de solucionar esos problemas con contratos sobre productos digitales con su propio derecho y no había ninguna necesidad no sé cómo es en otros estados pero es entonces su problema en mi opinión es una clara violación del principio de subsidiariedad y eso continúa por desgracia no solo en derecho civil pero también nuevamente en derecho tributario que la unión europea se interfiere en el ámbito de los estados miembros en las competencias legislativas de los estados miembros en áreas donde no hay necesidad de una regulación europea porque ya existen reglas nacionales y esto este desarrollo me parece preocupante porque la calidad de esta regulación en muchos casos no es aceptable por ejemplo estas nuevas reglas sobre contratos de productos digitales pusieron en la parte general del derecho a las obligaciones porque no sabían dónde poner eso el problema es que no se trata de un tipo de contrato pero son reglas que se aplican a cualquier tipo de contrato si se trata de un producto digital y eso es una forma de regulación que no se conoce en el derecho civil alemán el código civil no se basa o las regulaciones del código civil no se basan en el tipo del objeto pero en el tipo de contrato es algo que es un en alemán se dice un algo ajeno en el derecho alemán y eso es un problema que existe que con estas regulaciones que son uniformes para toda Europa en muchos casos no es posible tener en cuenta las particularidades que hay en los diferentes estados miembros y otra vez por eso soy muy escéptico en cuanto a la necesidad incluso a la permisibilidad a la admisibilidad de todas las reglas por desgracia el tribunal europeo siempre es muy generoso en cuanto a la competencia legislativa de la unión europea por eso no creo que el tribunal europeo va a declarar como nulas estas directivas por desgracia porque no me convence nada la calidad de regulación la sistemática de la regulación es algo ajeno en el derecho alemán y no hay necesidad y por eso yo pienso que la unión europea debería volver a esos áreas donde de verdad se necesita una regulación uniforme en la unión europea por ejemplo en derechos societarios se puede decir si hay una necesidad porque todavía no tenemos un derecho societario internacional uniforme en la unión europea eso es algo donde se necesita una regulación es decir en relaciones transfronterizas pero no para el derecho interno de los estados miembros de los